¡Ojo! 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 Su gran diario popular de la mañana lo entretiene, lo defiende y solo cuesta un sol. ¡Ojo! ¡Ojo! Su gran diario popular de la mañana lo entretiene, lo defiende y solo cuesta un sol. ¡Ojo! ¡Ojo! Es un diario popular. Sale, sale caliente mañana por la mañana ágil, alegre, progresista, agresivo y no vale más que un sol. ¡Ojo! ¡Ojo! Su gran diario popular de la mañana lo entretiene, lo defiende y solo cuesta un sol. ¡Ojo! 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 Su gran diario popular de la mañana lo entretiene, lo defiende y solo cuesta un sol. ¡Ojo! ¡Ojo! El diario popular de la mañana llegó, triunfó y se vendió como cancha porque es ameno, porque es inteligente, porque es agresivo, porque es picante y solo cuesta un sol. ¡Ojo! 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 Su gran diario popular de la mañana lo entretiene, lo defiende y solo cuesta un sol.